Hoy quisiera tomar y desahogarme Este dolor que dejó en mi corazón Ella se fue y lo destrozó Después de tanto amor que yo Le entregué con locura y pasión Ella no lo valoró Jamás, nunca eso le importó Y voy a beber, beber y beber hasta no poder Pero de mi vida te arrancaré Te juro mujer que te olvidaré Y voy a beber, beber y beber hasta no poder Pero de mi vida te arrancaré Te juro mujer que te olvidaré Me pregunto en qué fallé Todo le di, siempre la amé Nunca nada, yo le negué Y aún no entiendo el motivo, el porqué Todo lo hice con corazón Nada me importaba, solo su amor Y hoy que la perdí, siento dolor Y voy a olvidar la punta del licor Y voy a beber, beber y beber hasta no poder Pero de mi vida te arrancaré Te juro mujer que te olvidaré Y voy a beber, beber y beber hasta no poder Pero de mi vida te arrancaré Te juro mujer que te olvidaré Te olvidaré Te juro mujer que 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 te olvidaré